Es de noche, me reflejo en tu mirada Tienen fantasmas a verme, yo me escondo entre caladas Sé que la vida está cara, la dignidad encerrada Se lo cuento a la botella y ella dice que me ama Pero yo no me creo nada, sigo andando hacia esa barra En busca de ese barman que parece que me salva Le cuento mis cagadas, el por qué sufre mi alma Mis traumas quisiera dormir hoy en la nada, nada de cuentos de hadas El mundo sufre sangra, caen bombas en Siria Otra chica es violada por mierdas humanas que se refugian en manadas Pa' todo eso es mucho fuego, que les juzguen las llamas Hoy me quedo entre mis sombras, quiero beber hasta el alba Quiero beber de tus bragas, pues me dan alas Me alivian, me sacan las dagas Y cuando estoy cerca de ellas se refleja en la cara La luz que ilumina mis sombras se aleja del ataúd Este joven que perdido ya no sabe de la cruz Y que fue siempre jodido ahí donde estuviste tú Sigo buscando luz, el amanecer ya llega Salido del crisol, valorando la espera Que les godan esos pecas, yo lidero mi carrera Que las sombras se disipan, el amanecer ya llega Porque no todos son llantos, lo aprendí en la escuela Y aunque te cueste colega, merece intentarlo de veras Un trago por los hermanos que se mantienen a la vera Otro trago por mi grupo, otro trago por mi jeva Me perdí en la línea, rectaré el camino con curvas Y cuando aparezca la piedra no se extrañe que la hunda Me enamoré del bunkra, puede ser la luz que busco Está en la piel que habito, donde reside el rumbo Que el poder no me interesa, me interesa El placer de estar bien, sombras yo ya abandoné Mi propio reino me cree, en él dominaré Mi reino interior, joder, el otro no lo quiero ni ver Sé feliz y no te rindas, no claudiques ante ellos Puma allí a todos aquellos que quieran pisar tu cuello O dejarte en tu agujero, vales mucho, yo lo pienso Que no te apagues nunca, que no oscurezca como enero La luz que ilumina mis sombras y aleja del ataúd Este joven que he perdido ya no sabe de la cruz Y que fue siempre jodido, ahí donde estuviste tú Sigo buscando luz, el amanecer ya llega Salido del crisol, valorando la espera Que les jodan esos tecas, yo lidero mi carrera Que las sombras se disipan, el amanecer ya llega Y ya llegó, ya me siento mejor Hombre libre en su camino, dirigido por su voz Que si no me quiero yo, no me podrá querer nadie Que me necesito bien, tanto como quiero aire Y aún así vuelvo a ese bar hay días y días Y la noche no es tan mala, siempre que acabe en el día Aún conmovidas, con riñas, con espinas y heridas Con chinas en bolsillos, esquivando policías Quiero decir con esto que aceptemos las dos garas El lobo bueno y el sangriento, sonrisas y lágrimas Porque esta vida todo pasa, todo avanza, todo cambia Aunque si no cambias tú, esta cuesta es empinada Son las seis de la mañana y yo volviendo a casa Dando pasos en zig zag, sin tabaco a gatas Ya te dije que ese barman es el único que salva Ya te dije mi hermano, ya se nota en mi cara La luz que ilumina mis sombras y aleja del ataúd Este joven que he perdido ya no sabe de la cruz Y que fue siempre jodido ahí donde estuviste tú Sigo buscando luz, el amanecer ya llega Salido del crisol, valorando la espera Que les modan esos pecas, yo lidero mi carrera Que las sombras se disipan, el amanecer ya llega La luz que ilumina mis sombras y aleja del ataúd Este joven que he perdido ya no sabe de la cruz Y que fue siempre jodido ahí donde estuviste tú Sigo buscando luz, el amanecer ya llega Salido del crisol, valorando la espera Que les modan esos pecas, yo lidero mi carrera Que las sombras se disipan, el amanecer ya llega Salido del crisol, valorando la espera